Hola a todas, bienvenidas. Es un privilegio para mí el poder contar con ustedes en este curso de Código Internacional. Un privilegio el poder llegar a donde ustedes estén para capacitarnos, informarnos, compartir información. Mi nombre es Birma Chávez, soy la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de Universidad Galileo y además coordino la red IFAN en Guatemala. Vamos a aprender, empezamos este pequeño curso y gracias por la oportunidad que nos dan de compartir.